Laura Matamoros, embarazada de su primer hijo. La noticia fue desvelada en un conocido programa de televisión. Kiko Matamoros, felicidades porque vas a ser abuelo. Laura está embarazada, fue la forma escogida por la colaboradora de, Sálvame, Lidia Lozano para anunciar que Laura Matamoros, de 24 años, está encinta. La noticia llega después de que la hija del colaborador del citado programa y su novio, Benji Aparicio, celebraran el primer aniversario como pareja desde que se conocieran en 2016. Después de haber pasado algún tiempo separados debido a la participación de Laura en Supervivientes, la pareja se embarcó en unas vacaciones increíbles donde visitaron lugares tan icónicos como Tailandia, Camboya y Vietnam. Laura Matamoros apareció públicamente la semana pasada en el estreno del musical, El Guardaespaldas. Su físico no delata su embarazo, pues vistió un look, ceñido que no evidenciaba la típica tripa premamá.